¿Qué es el Game Feel? Como el propio término indica, el Game Feel es cómo se siente un juego. Ya está, ahora ya sabes lo que es el Game Feel. Deja un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que no! ¡Que es broma! El Game Feel podríamos dividirlo en dos partes, la kinestética y el juice. La kinestética es la sensación física que te transmite un juego. Por ejemplo, en un juego de disparos puede que tengas dos armas, una que dispara así, y otra que dispara así. La kinestética es el conjunto de animaciones, sonidos, efectos visuales, movimientos de cámara, etcétera, que te informan de que la pistolita es rápida, ligera y probablemente débil, mientras que la escopeta es potente, es pesada y es difícil de manejar. La kinestética se aplica prácticamente a cualquier cosa que se mueva y es lo que hace que controlar a un personaje se sienta bien, mal o a veces simplemente diferente. Si estás controlando un ninja, lo que quiere ser que sus movimientos parezcan muy rápidos y precisos, mientras que si estás controlando un robot gigante, lo que quiere ser lo contrario, que parezca lento y pesado. Y puede que en realidad luego los movimientos no sean tan lentos porque el juego se haría aburrido, pero lo que cuenta es que transmita esa sensación de que estás controlando una máquina de mil toneladas y no un juguete de plástico. A veces incluso unos controles menos responsivos pueden mejorar la sensación del juego. En Shadow of the Colossus, los controles del caballo responden de forma un poco lenta e imprecisa y eso es otra apuesta para crear esa sensación de que estás controlando un caballo de verdad y no conduciendo una moto, que es la sensación que daría si los controles fuesen suaves y precisos. Una kinestética inadecuada crea una sensación mala que puede traducirse en frustración, en pérdida de inmersión o a veces simplemente en una sensación general de cutrez. Por ejemplo, con la mayoría de juegos de plataformas amateurs, ¿sabes que son amateurs solo con ver al personaje saltar una vez? Porque solo con eso ya puedes sentir que algo ahí no está bien, porque el game feel no es el que debería ser. El personaje flota demasiado o en vez de saltar parece que se eleva y desciende sin esa curva de aceleración que tiene un salto de verdad, dando esa sensación que no sienta bien ni al verlo ni al jugarlo. Como decía antes, la kinestética se aplica prácticamente a todo lo que se mueva y eso no se limita solo a personajes. Incluso un menú puede tener kinestética. Puede que elegir opciones sea como y cuando aceptas explota la pantalla y aparece la siguiente o puede que sea más como. La otra parte del game feel es a lo que se le llama el juice. El juice es más difícil de definir, pero digamos que en general es la cantidad de feedback audiovisual que recibe del juego, normalmente en forma de pequeños detalles. Por ejemplo, cuando pones el cursor encima de un botón puede que no ocurra nada, puede que el botón se ilumine, puede que el botón se ilumine y crezca, puede que el botón se ilumine y crezca pero con un efecto de elasticidad y puede que además suene un sonido. Todo eso es juice y no se aplica solo a los menús sino prácticamente a cualquier acción que ocurra en el juego. Cuando un personaje salta y aterriza, flexiona un poco las rodillas, se escuchan sus pies contra el suelo, se levanta un poco de polvo. Cuando ataca con la espada suena un swing y se queda una estela detrás durante medio segundo. Cuando salta encima de un enemigo se aplasta y salen dos estrellitas, una para cada lado. Todo eso es juice y en general cuanto más juice tenga un juego mejor, porque todo ese feedback hace que cada acción sea más interesante y agradable, incluso moverse por un menú. Pero claro, aunque en general cuanto más juice es mejor, siempre depende de la estética del juego. Para un juego casual probablemente sí que lo que quieras es que todo se mueva y rebote y haga ruidos, pero si lo que quieres hacer es un elegante juego de ajedrez, sigues necesitando cierto juice porque incluso en un juego de ajedrez quieres que todas las acciones sean lo más agradables posibles, pero quieres un tipo de juice moderado y adaptado a la sensación de elegancia y simplicidad que quieras transmitir. Para terminar, vamos a ver una comparación del juice de los menús de My Tori con el juice de los menús de Golfing Over It with Albo Mayo. Fíjate bien en todos los detalles. Como veis, soy un vago de mierda. Y después de lo que me costó hacer los jugosos menús de My Tori, con Golfing Over It dije, quien quiera juice que se exprimen unas naranjas porque yo paso. Eso ha sido todo, pero antes de despedirnos te dejo con una duda. ¿Cómo es el game feel del botón de like? ¿Y el de suscribirse? ¿Se agita la campanita cuando clicas el botón de activar notificaciones? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!